La Asociación Médica Sindical Colombiana Asmeras Antioquia presenta Petro, amigo, el pueblo está contigo Compañeros, simplemente recordando que acá estuve dirigiendo en muchas ocasiones solo esta mesa hace unos 40 años dirigiendo el movimiento estudiantil, yo era de los directivos, dirigentes de los comités de base hoy quiero plantearle lo siguiente, que no veo en la reforma laboral, no veo un punto importante como es el estatuto del trabajador de la salud precisamente porque nosotros en el sector de la salud, médicos, enfermeras, etcétera estamos expuestos a uno de los factores de riesgo que producen las pandemias como son los virus, las bacterias, los hongos, etcétera precisamente en este estatuto del trabajador de la salud es importante contemplar lógicamente la estabilidad laboral contemplar todo el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo evitar eliminar la intermediación laboral, etcétera por lo tanto nosotros desde Ameda venimos planteando eso al sector salud me llamo Luis Fernando Muñoz y quiero ser su alcalde